Markelia contará este año con un nuevo ayuntamiento construido en su primera etapa con más de 6 millones de pesos. Informó el alcalde Arturo González Gatica, quien dijo que al finalizar el mes de marzo, la obra estará terminada. Es una gestión que se realizó ante diputados federales. Entonces, tuvimos aquí el apoyo de manera inicial de nuestro amigo, el licenciado Jiménez Rumbo. En el 2016 nos apoyó con la cantidad de 2 millones 160 mil pesos para iniciar con la primera parte. Posteriormente, en el 2017 nos da otro apoyo de otros 2 millones de pesos. Y la senadora Dolores Padierna y su esposo René Bejarano, a través del Movimiento Nacional por la Esperanza, pues nos dan la última parte que es de otros 2 millones de pesos. ¿Haciéndose? Este ayuntamiento tiene un valor de 6 millones 160 mil pesos. Indicó que no todo el ayuntamiento viejo será demolido, ya que parte de este se seguirá utilizando. Y lo que ya está declarado por protección civil como en peligro de caerse, será derribado y se construirá ahí la segunda etapa de lo que será finalmente el ayuntamiento de Markelia. Arturo González Gatica aseguró que continuará hasta el último día de su mandato sirviéndole al pueblo de Markelia. Noticieros Televisa, Nereo Galindo Hernández.